You are beautiful Ella es una pelina, ella va por las esquinas, un cuerpo lleno de adrenalina Y la gente no se imagina como ella, es mala y peligrosa, pero beautiful Me encantan esas curvas y como se ven dentro de ese baby doll Un pegajito, una copa vino, y tú y yo haciendo el amor Báilame ese sur, que te pone full, salte del baúl Tírame un pasito, suavecito, despacito, que te ponga beautiful Guajira, Guantanamera, que no importa la cartera cuando estamos emborracheras Si la gente se entera, todo lo que te hicieras sería una condena Te ves bonita, te ves fine, hagamos kiss and cry Te ves bonita, te ves fine, hagamos kiss and cry Es así, ella es como un éxtasis, se mete a misiquis, se mete a misiquis Me tacha con X, me tacha con X No sé si juega Nintendo, si juega Tetris Fista sola, ella se descontrola, para devorarme, ella no es la hora Cálmate y ya motívate, la vida te apuesta, si contigo no pienso perder Pari, bájate el bugari, rompe el flow, le gusta la mari Con su cariza con y se porta bien ma, es una diabla que sale del safari Llego a la disco montado en mi brama, las calaveras echando llama Llego a la disco montado en mi brama, las calaveras echando llama Eres beautiful, me encantan esas curvas y como se ven dentro de ese baby doll Tu pegaito, una copa vino y tu y yo vas haciendo el amor Beautiful, me encantan esas curvas como se ve ese baby doll Beautiful, me encantan esas curvas y como se ven dentro de ese baby doll Un pegaito, una copa vino y tu y yo vas haciendo el amor Beautiful, 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 beautiful Beautiful, 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 beautiful 043 Las calaveras en las calles negros, el dragoneante, el monset, el monkey mob, la mafia No hay nada que decir papi, más claro que ni pa' volterlo a decir G-G, bajamos calaveras en la casa, así que respeto Estamos papayán, estamos cali, así que no me digan más ¡POP qual!, puro pipián ¡Sh uniform! puro champús papá ¡Chanteo! Chanteo! Canaveras en los insinuos 若le, vaya, 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 vaya